¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, no puede ser que justo estoy hablando con Melo en el WhatsApp Porque vamos a jugar así nuestra primera partida además para subirla a los canales y todo eso Y primera partida en la nueva temporada Y bueno, pues aquí tenemos todo, ¿no? Aquí tenemos todo, aquí ya tenemos disponible en PC Dentro de un par de horitas estará disponible también, bueno, en todas las plataformas, ¿no? Así que nada, yo me acabo de levantar de la siesta Y veremos a ver qué tal, primera partida, amigos, vamos a intentar ganarla Vamos a ver qué se puede hacer Y nada, se voy un poco atontado, chavales, permítimelo, pero es lo que hay, quiero decir Me acabo de levantar de la siesta, chavales, la verdad que ayer fue un día bastante, bastante movido No voy a mentir Así que nada, let's go, vamos a darle caña, amigos, let's go Nueva temporada, North Star, se vienen cositas, amigos, let's go Se vienen cositas, let's go, vamos a ver Hostia, qué coincidencia, justo estoy hablando con Melo en el WhatsApp Porque claro, vamos a hacer directo juntos, vamos a hacer directo juntos y demás Él va a empezar antes, yo voy a empezar después para darle un poquito de tiempo a este vídeo que estáis viendo Y además, ya sabéis que bueno, un like, una suscripción, amigos Se agradece muchísimo A partir de mañana, empiezan las guías, se empiezan nuevas series en el canal Muy, pero que muy guapas Así que nada, suscribiros al canal, totalmente fría Atebo la campanita porque se vienen cositas Hoy, por supuesto, estaremos en directo probando la nueva temporada Como digo, después de una hora de haberse publicado este vídeo, hora y media Tendréis ya el directo jugando En este caso, la nueva temporada North Star Que lo haré con Melo, ¿no? Me apetecía jugarlo con gente, la verdad Así que veremos a ver qué se puede hacer, amigos Lecho, vamos allá Me he pillado a Flores, ya que no han sacado un nuevo personaje En ataque, digo, pues mira, me voy a pillar a Flores Que lo hemos visto en la anterior temporada Crimson Gaze Pues ahora Flores, no es en este caso el protagonista En las escaleras, está, ¿no? Bueno, está en las escaleras, la he matado a Melo Eso es Sí, la verdad que me ha pegado una hosta importante Aquí está bajito, ¿eh? Aquí está bajito, ¿eh? Así que nada, vamos a ver qué tal Me escucho abajo, sí, por el tema del juego y todo eso Vale, vale Pues escucho, voy a meter droneada, ¿eh? Yo la verdad que voy a jugar Chile Esta partida, gente Quiero ganarla, tal, no sé qué Quiero, quiero Chilear un poquito, la verdad No te voy a mentir, ¿eh? Eh, vale Voy a romper esa melusi, gente Bueno, recordar también de que todos los cambios ya están disponibles, ¿no? Tenemos también, eh El cambio a MOC Tenemos todos los cambios que la verdad que están Bastante, bastante bien, ¿no? Eh, vamos a ver aquí Si hay alguien por aquí Uh, ya están dentro del site Me gusta Perfecto Vale, pues vamos, entramos Vamos, entramos, amigos Creo que hay una Frost, así que ojo un Frost Vale, ya sé, ¿verdad? Vale Así que nada Vamos a aguantar un poquito Voy a coger este ángulo Uh, me ha matado Joder Me lo empezó Empezó la sesión así, ya, por Dios Jajaja Qué personaje, tío Qué personaje, la verdad Empezó la nueva sesión así, tío ¡Me mataste a mi compañero, tío! ¡Dios! Nada, no pasa nada, chavales No pasa nada Ahora en defensa Le voy a quitar el personaje Pero ahora me he matado Venga, listo Jajaja Ahora en defensa te voy a quitar el personaje, compañero Jajaja Bueno, bueno, bastante, bastante, bastante Buen tiro Buena Así que nada, tío Vamos a ver qué tal Buena ronda La verdad que no he hecho absolutamente nada Ya no tiene tiempo Así que nada Eh, no le da tiempo, ¿no? Creo que no le da tiempo, ¿no? ¿No, chavales? No sé Tranquilo que ahora te voy a quitar el personaje Tranquilo Jajaja Sí, sí, sí Jajaja Hostia Ahora le quitamos el personaje Pero ahora me he matado, chavales Venga, te vas por si hago Bueno, no pasa nada Le he hecho Primera ronda Bastante, bastante rápida La verdad No hemos podido hacer mucho Igualmente Próximamente Estos días vais a tener Pues vídeos sobre todo lo nuevo, ¿no? Sobre todo guías Muy importante las guías, chavales Vamos a ponernos azul Con el tema de las guías Así que nada Como digo North Star ya está disponible en PC Ya lo podéis actualizar La actualización han sido De unos 6 GB Casi 7 GB aproximadamente No sé cuánto será Eh, la actualización en consolas y demás Pero Eh, nada La actualización en consolas Creo que son de 5 a 6 Así que nada Eh, lo tendréis De aquí a una hora Eh, por ahí Tendréis ya disponible En este caso La nueva temporada, ¿no? Igualmente, como digo Estaremos en directo Por si no la podéis jugar Eh, por si Lo que sea Estaré en directo Como digo De aquí a una hora Hora y media Jugando La nueva temporada Estaremos bastante, bastante tiempo Así que nada Chavales Hoy Lunes Lunes Lo pasáis con Pablotas En el canal de Pablo Sí, señor Vamos allá Eh, vamos a ver ¿Qué tal? ¿Dónde están? Por cierto Una cosa que quiero remarcar Es que siempre Cuando juego casual Es que es muy poquito Al mes Al mes Cada tres meses O lo que sea Literalmente El primer mapa Que siempre me toca No sé por qué Es, eh Chalet Tío, chalet Digo El mapa de yate ¿Por qué digo chalet? Hostia La madre que me parió Tú Voy súper dormido Tío Me estoy bien vigila Así que ojo Están arriba del todo Gente Vamos a llevar cuidado Con el tema de los spamping Aunque a ver Si me quieren hacer spamping Me lo van a hacer Y lo más seguro Es que me maten Bastante, bastante fácil ¿No? Pero Es lo que hay Chavales Estamos dormidos Es lo que tienen ¿No? Hay que despertar Hay que despertar Hay que Levantarse Para probar la nueva temporada Lecho Mira este La esta Bastante, bastante Va a tirar al peña No No La madre que me parió Me va a tirar al peña A este Vale Ok Vale No Está a la derecha Me pensaba que estaba En la habitación Crouch Nada Me la he jugado Me la he jugado La verdad que se ha ido A por la kill Y la verdad que me la he jugado Tío Esto no puede ser Bueno Lo importante es ganar La partida Empezar la partida Ganando La verdad que Empezar la partida Ganando Es muy importante Chavales Así que Así que se ha complicado Ojo que lo tenéis En la habitación De tu izquierda Así que nada Se ha complicado Se ha complicado He ido por la baja Chavales No voy a mentir Es lo que hay Pero bueno Lo importante es ganar la partida Chavales 100% F 2 para 4 Se la van a hacer Porque le van a jugar agresivo Míralo Ahí lo tenemos Bueno Eso es Vale Ojo chavales Que empezamos con 0 kills La partida Espérate que ahora Claro es que Sabéis lo que pasa Que claro Como no estamos en defensa Y es en defensa Donde está Thunder Ahí es el problema ¿Sabes? Pero bueno No pasa nada Ahora con Thunder Porque si que me la voy a pillar Antes que carabelo Estoy seguro Se la voy a quitar Ya verás como 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 ganamos fácil La ronda Y nos hacemos un X ¿Te imaginas? La primera partida del día Y nos hacemos un pedazo de X La primera partida De North Star La verdad que siempre suelo ganarla Espero no gafarla Pero Yo la verdad que Estoy bastante seguro De que la vamos a ganar Si no Es en defensa La verdad que me lo haría Meter esta ronda Pero vaya Yo lo hice una persona Que ha pegado Y te ha dado bastante Bastante God ¿No? Así que nada Es pues aguantar un poquito Vale Hostia Pero si tenemos cámara aquí Bueno yo sinceramente Quiero ver un poquito de gameplay Quiero ver Este enfrentamiento Uno versus uno Estación de Clash Me pongo aquí Modocaster Ya hablaremos Sobre este tema ¿Eh? Porque quiero Que buena Quiero Que buena Bueno Impresionante Ahora me dejarás el X X ¿Verdad? Esta ronda se va a poder quitar Que buena Que buena Sacada La verdad Sacada Va defensa Este es mi personaje Va Aleatorio Sitio aleatorio Va 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 Rápido 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 Clic Clic Vamos No Pero ¿Dónde está el personaje? Si yo no lo tengo Aquí no lo tengo Es verdad Pero yo sé que yo no tengo ni el personaje Hostia Verdad Que hay que comprarlo No puede ser No puede ser Como no nos han dado el pase No estoy súper dormido No Tranqui Tranqui Si no tengo ni el personaje Melo Claro Estoy súper dormido No No pasa nada No No pasa nada No pasa nada Vamos a ver que tal Mira Igualmente está bien Personaje de confianza Personaje español Chile la verdad No pasa nada Bueno Vamos a ver que podemos hacer Amigos y amigas Eso sí Ahora le voy a jugar un poquito agresivo A esta gente No te voy a mentir Ahora en defensa Vamos a ver si No me gustaría acabar con un rosco En la primera partida De no cestar Me da igual ganar o perder Ya es por orgullo personal Vamos allá De hecho Incluso Mira lo que te voy a decir No han reforzado ya Bueno no pasa nada Me voy a quedar aquí Chavales Me voy a quedar aquí 100% Así que nada Vamos a ver que tal Me están spoteando ya Yo creo que van a atacar Por esta zona Chavales Pero claro No sé dónde están los drones Míralo A ver Vale De momento era solo ese drone Ok pues me gusta Pues vamos a aguantar esto Chavales Vamos a aguantar esto Vamos a ver que podemos hacer Con pistola y todo En la esta Wow Vale pues nada Pues vamos allá amigos Primera partida de Northestand Con un rosco Esto hay que remontarlo Vemos ahí un bug Ya me están subiendo Por aquí Vale Viene por aquí Lo más seguro Vale Y 130 de vida Volando Estamos usando por arriba Guardo Vale Ah que tengo Le he tirado una alarma Bro Hostia Le he tirado una alarma Pensando que tenía C4 Me he quedado en mi puta madre Hay un pavo arriba La Twitch Le he tirado una alarma Pensando que tenía C4 Eh Cuchilla para atrás Mala Ojo con la esto Mala Ok Nosotros nos hemos quitado Ayer Los cohetes Vale Impresionante Vale Me gusta No sé dónde está ese bug Vale Vale Última está conmigo Vamos GG Let's go Nah pues mira Por lo menos No hemos acabado en negativo Amigos y amigas Bueno sí hemos acabado en negativo Pero con una kill Chavales Espero que os haya gustado Esta partida Ya sabéis que un like Una suscripción Se agradece muchísimo Efectivamente Como bien Hacemos todas las temporadas Empezamos ganándolas Así que nada Un placer como siempre Espero que os haya gustado Y dentro de una horita Hora y media Estaremos En este caso En directo en el canal Jugando La nueva temporada Nos vemos gente Chau 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 Gracias por ver el video.